Hola mi gente, hola mi gente, hoy es miércoles, yo les doy mi palabra a ustedes, que como es el día atravesado de la semana, hoy, 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 me voy a dar una clase de atravesada, miren, hoy yo traigo un programa con una cantidad de información que les sugiero que no se lo pierdan, yo sé que ustedes no se pierden un detalle, pero les sugiero que no se lo pierdan, y que en el chat le digan a aquellas personas que van entrando más tarde que no dejen de ver el programa completo después que concluya nuestra transmisión. Bueno mi gente, yo creo que debemos comenzar diciendo que el país continúa tomando un grupo de medidas para enfrentar esta etapa que es la más difícil dentro de la afectación de la pandemia del COVID-19. Se sabe que las próximas tres semanas, como ha anunciado el Ministerio de Salud Pública, van a ser las más complejas, donde la pandemia en nuestro país debe alcanzar el pico. Hay un grupo de acciones que está tomando nuestro Ministerio de Salud Pública, sobre todo con el contagio que hubo en el asilo de ancianos de Villa Clara, a partir de las violaciones de algunos trabajadores del lugar, de las normas de protección que se han estado indicando desde que comenzó esta pandemia. Hay un tratamiento diferenciado, hay un tratamiento con una gran preocupación por cada uno de los pacientes, y eso ha permitido que hasta el momento la letalidad allí no haya sido alta. Y no nos gusta comparar, pero ya que todos los días nos están atacando, el día que nos dejen de atacar, hablaremos de otros temas. Pero es que es tan brutal el ataque en medio de un momento tan difícil para la humanidad, y creo que lo repito prácticamente todos los días, es tan brutal el ataque de los enemigos de los cubanos, porque no tiene otro nombre, no hay otra forma de catalogarlos, sobre todo desde Miami, de todas estas jeringuillas desechables que a diario aquí denunciamos. Es tan brutal el ataque que desgraciadamente tenemos que comparar. Bueno, en Estados Unidos, la Meca, el país más poderoso, el país que más dinero tiene, el país que más ha alardeado en la pandemia, tengo imágenes de sobra, si quieres se las pongo, del presidente de ese país diciendo que eran los mejores, que estaban listos para la pandemia, que ahí no se iba a morir nadie, que tranquilo todo el mundo, y miren lo que estamos viviendo hoy. Pero bueno, no el objetivo de hoy, tengo tanto contenido importante para hoy, que no me voy a desgastar poniendo al mitómano de Trump aquí, diciendo las mentiras, que al final hay un grupo de gente que así todo le encanta que le mientan, y tiene un grupo de gente que así lo sigue. Ya sabemos la contabilización de las mentiras de Trump, por parte de los medios más importantes de prensa de Estados Unidos, que supera ampliamente las 50.000 mentiras en su mandato. Entonces, ¿para qué vamos a desgastarnos en eso que sabemos que ya es algo que está manido? Y hay gente que al final le gusta, le encanta, en ese país que le mientan. Pero eso no es Cuba. Eso no es Cuba. En Cuba la gente se prepara, en Cuba la gente estudia, en Cuba la gente no es tan fácil de manipular como lo es en estos países donde la banalidad, la frivolidad y el egoísmo han hecho presa el cerebro, las neuronas de las personas. Entonces, mi gente, les decía, nuestro presidente anoche estaba llamando a arreciar las medidas contra aquellos que siguen violando las medidas de aislamiento social. A arreciar las medidas de aquellos que lucran contra el pueblo. O sea, que le han subido excesivamente los precios a los productos sin necesidad alguna, que acaparan productos para revendérselos al pueblo, que además de eso, cogen en las colas donde nuestro pueblo está y marcan varias veces, forma parte del acaparamiento también. En fin, aquellos que están atacando al pueblo. Estas medidas no son más que medidas en legítima defensa de nuestro pueblo. Por lo tanto, se ha mandado a arreciar estas medidas. Claro, nunca va a pasar esto. Ponle a ver el estudio lo que está haciendo la Policía de España. Por favor, por favor. Por favor, 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 te lo pido, escúchame, 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 Eso mi gente no va a pasar, eso ustedes saben que pasa en España, que pasa en Estados Unidos, ponme ahí a ver también el del niñito en el metro, un niñito caballero de 7 años en el metro de Nueva York, ponlo. No, 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 no. No, 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 no podría seguir poniendo aquí ejemplos, pero tengo un programa hoy tan importante que no quiero diluirme en esto, pero podría seguirles poniendo ejemplos de lo que se hace en los distintos países, de los abusos, las golpizas que se están cometiendo. Coño, tengo un video, ver estudio, esto sí vamos a ponérselo a mi gente. Miren lo que está haciendo la policía de El Salvador, por ejemplo. Miren cómo le pisotean la cabeza a este hombre. ¿Y cómo se paran encima de la cabeza de este hombre por violar la cuarentena? Pónselo a P. ¿Qué es lo que está haciendo? Vuela. No puede salir a este hombre. Qué raro. Bueno mi gente, estos son apenas ejemplos. En Cuba usted sabe que usted no va a ver una imagen como esa. No va a ver nunca un policía parado en la cabeza de una persona, no va a ver nunca nada de esto, porque esas no son las políticas en Cuba. Las políticas en Cuba es arreciar en base a la ley. Y si la ley establece que usted por violar o propagar epidemia lleva una multa de tanto o incluye prisión por tanto, se va a aplicar. Se va a aplicar la ley en su justo contexto, en la máxima expresión. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que personas inescrupulosas estén jugando con la salud de los cubanos. Por lo tanto yo desde mi programa y mi gente que me sigue, que sé que está de acuerdo conmigo. Apoyamos irrestrictamente lo que expresó el presidente anoche. Y nuestro granito de arena, que es nuestro comportamiento social, primero que nada, la conciencia de cada uno de que hay que hacerlo, porque hay que hacerlo a conciencia, porque estamos cuidando primero que nada la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros compatriotas. Por lo tanto, primero a conciencia, pero después también ayudar a las autoridades a combatir esas conductas. Mi gente, en otro tema que en esta introducción que les estoy haciendo, yo quisiera que ustedes vieran lo que está pasando en Brasil. Lo digo porque el presidente de Estados Unidos, con la complacencia también y el apoyo de las jeringuillas desechables, que ustedes saben que apoyan a Trump de manera totalmente unánime, es una cosa impactante. Bueno, el que paga manda, por supuesto, lo he dicho en otras ocasiones. Bueno, ustedes saben que el presidente de Brasil está en la misma línea de Trump. Incluso están muriendo ahora miles de brasileños y él sigue en la calle sin protección bucal, sin protección nasobucal. Sigue dando actos con gente uno arriba de otro desprotegido e incitando a que la gente salga para la calle. La gente muriéndose y él incitando. Entonces, más o menos Trump está en lo mismo, incitando a la rebelión en los estados donde los gobernadores aún no han decretado el fin del confinamiento. Bueno, él está incitando a las personas a que salgan. Yo les voy a poner a ustedes una imagen del resultado de esto en la ciudad de Manaos, en Brasil, para que ustedes vean a lo que este tipo de gente lleva a su pueblo. Pónselo va abriendo la tierra y en la misma medida, como no hay capacidad para enterrar muertos, en la misma medida van metiendo los cadáveres. Es increíble. Y que nosotros tengamos que soportar que todas estas jeringuillas desechables digan que eso pasa en Cuba. Que nos digan en qué lugar de Cuba pasa. Sí, porque la cantidad de muertos que ellos dan en Cuba ya no hubiera dónde enterrarlos. Estuviera muy igual que esos países. Yo les he puesto aquí múltiples imágenes de entierros masivos en lugares apartados que incluso el ejército ha llevado contenedores de cadáveres. Eso en Cuba no pasa. En Cuba la situación de los fallecidos sigue normal. Y los que fallecen por COVID se informan aquí todos los días. Pero no solo eso, es que a todas las personas que fallecen se les está haciendo la prueba del COVID-19 para descartar que tenía o no la enfermedad. Caballeros, ustedes quieren política más transparente, política más seria que esa. Y que tengamos que soportar todos los días. Que esta gente esté incitando a que otras personas se crean las mentiras que ellos dicen. Miren mi gente, hablando de mentiras, yo quiero decirles una cosa. Para esta noche lleva día la garrapata de potrero. La inmunda esa que les voy a hablar ahora como está. Ustedes ven todo ese porque ella es una artista. Ella se para ahí y habla como si nada estuviera pasando. Les voy a hablar la última información que tengo de mi gente que tengo cerca la garrapata de potrero. Pero un momentico porque quiero comentarles esto que les voy a decir. Mi gente, lleva día llamando a un cacerolazo para hoy a las nueve de la noche. Ven acá mi gente, vamos a hablar aquí nosotros entre personas serias. Como tú, si se supone que tienes un liderazgo, que vas a llamar a la gente, que la gente va a responder. Vas a poner eso a la misma hora en que todos los días en este país hay aplausos, la gente suena lo que tiene en la mano. Hay gente que suena sonajero, hay gente que suena con cazuela, como una rumba. Las cornetas, las cornetas del latino tumbadoras. Bueno, ya saben cómo somos los cubanos de bullanguero y de alegre. Lo que se forma en Cuba todos los días a las nueve de la noche es un diapasón de sonido. Entonces hay que ser muy descarado, hay que ser muy infame, hay que ser muy manipulador para tú. Convocar un cacerolazo a esa hora todos sabemos lo que va a pasar mañana. Van a estar manipulando lo que sucede en apoyo a los médicos y en apoyo a la revolución. Entonces está bueno de descaro ya. Yo reto, reto desde mi programa a que convoquen en un horario que sea de ellos, de las jeringuillas desechables, a ver cuántas cazuelas suenan en Cuba. Si de verdad quieren probar algo, porque lo de esta noche es un fracaso de antemano, porque no tienen forma de probar. No hay forma de probar que eso va a sonar por ellos. Son tan descarados, caballeros. Eso, claro, ustedes saben que eso a la gente en Cuba nadie se lo cree ni nadie lo va a engañar. Esto va dirigido al público de Miami. Por eso les pido compartir este programa, compartir este programa en todas nuestras redes, porque eso va dirigido al público de Miami. Fíjate que él dice, llaman a sus familiares. Él lo que está buscando es confundir. Mira si es malo. La gente de Miami está preocupada por su familia. La gente de Miami no puede verlos ahora. La gente de Miami sabemos, por lo claro, personas que también ayudan a sus familiares, porque la emigración cubana es económica y lo sabemos todos. Y uno de los mayores deseos a las personas es ayudar a su familia y ahora no lo pueden hacer. ¿Por qué? Por supuesto, por la enfermedad, por lógica, todas las vías aéreas están paradas, como sabemos. Pero mi gente, ¿cómo son tan infames de decir esto? ¿Cómo van a utilizar una actividad que lleva meses ya desarrollando este país con tremendo éxito para anotársela para ellos? No, 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 no. Yo reto a que convoquen un cacerolazo de ellos en Cuba y vamos a ver si es de verdad. Todo lo demás es cuento y mentira. Y si mañana ponen algo, recuerden las pruebas que les hemos puesto aquí de lo que hace la Unpaco, de las denuncias que le han hecho aquí, que cogen un videíto de un minuto por ahí, le dicen a la gente, sale un momentico, son las dos cazuelas, ya firmaron aquí, firmaron allá y después editan un video para tratar de hacerte ver que sonaron cazuelas en toda Cuba. Es un descaro. Qué gente tan infame, tan mentirosa y tan manipuladora. Por eso, mi trabajo aquí es y va a seguir siendo, y le voy a dedicar a esto todas las horas de mi vida que se necesiten, seguir desmascarando esto sin vergüenza, que en lugar de haber hecho una tregua ante esta situación en que su pueblo, como el resto de los pueblos del mundo, está en peligro, lo que han hecho es incrementar sus ataques, caballeros. Es imperdonable lo que están haciendo esta gente. Ellos no saben lo que les depara el futuro, el futuro políticamente. Aún nadie sabe lo que depara y pueden haber cambios trascendentales. Y les advierto algo, todos ustedes jamás, pero jamás, lo tengo hablado ya con mucha gente en este país, no estoy aquí ni fanfarroneando, estoy hablando con seriedad. Ninguno de ustedes volverá a pisar Cuba a no ser que inmediatamente que la pisen vayan a parar a una estación de policía y de ahí ser juzgado de manera sumaria y a la prisión. Lo tengo bien conversado, no se preocupen, porque sobran pruebas de sus campañas difamatorias, sobran pruebas de sus incitaciones a terror, sobran pruebas de su apoyo irrestricto al bloqueo brutal y asesino del gobierno norteamericano. No hay uno de ustedes que haya denunciado, esto último no es obligado, por supuesto, pero ya esto es un problema de dignidad, de moral, que haya denunciado lo que nos hicieron con las compañías que proveían a Cuba de los respiradores artificiales. Respirador que, como he dicho, podía ser para un familiar de la garrapata de Potrero, podía ser para la madre o el padre del bistecito Ávila, podría ser para la madre o el padre de la ultrapaja y podría ser para cualquier familiar de cualquiera de estos descarados. Entonces, mi gente, ¿de qué estamos hablando, eh? ¿Qué gente más mala? Pero les decía algo, dice que no te alegres del mal de nadie porque el tuyo viene caminando. Les voy a decir algo, tengo información y él sabe que lo que voy a decir es así, mi mensaje va dirigido a él, va dirigido a la garrapata de Potrero. Lo que está llevando la garrapata de Potrero, mi gente, no es vida. Miren, está paranoico. Anda, que tiene medidas de seguridad puestas en todos los lugares, la casa, el estudio, huellas de artilares, todas esas cosas. Está paranoico. Piensa que todo el mundo es de la seguridad. Está sospechando de Zapinganguin y de Giovanni. Está sospechando de esa gente. Sospecha de todo el mundo. Ve la seguridad donde quiera. Bueno, garrapata, con este mensaje te quiero decir que sí, que tienes determinada razón. Porque te imaginarás que si te estoy mostrando estas pruebas, es porque tengo gente cerca de ti y no son de la seguridad. Yo me imagino que la seguridad te lo tenga metido abajo del sofá de tu casa. Porque si yo, que soy un ente independiente, pero que tengo muchos amigos, como te he dicho, te tengo vigilado, te tengo vigilado, tú sabes que te acabo de dar una información que la maneja un grupito de gente, entonces te imaginarás. Claro, a veces la gente comete alguna indiscreción y ahí está la gente mía, o a lo mejor lo tengo cerca de ti. No sé, ese dato no te lo puedo dar, por supuesto. Pero sabes que los datos que te acabo de dar de lo que estás haciendo, del miedo que tienes, de las sospechas que has manifestado incluso sobre tu gente más allegada, son totalmente reales. Por lo tanto, este mensaje es para ti, para que sepas que te estoy siguiendo de cerca. No te pienses que solo te estoy desenmascarando aquí y sacando tus mentiras. No, 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 no. También te estoy dando un seguimiento bien cercano. Te lo dije desde que empecé aquí y no es fanfarroneo mío. Tengo gente allegada a ti que está ayudándome a desenmascararte. Ese es un mensaje, garrapata, que te tengo para hoy y que quiero que lleves bien clarito. Ahora, voy con otro mensaje más. Atención a los sponsors de la garrapata de Potrero. No dejen de ver la secuencia de programas que desde hoy le voy a empezar a llevar a Juana Juana. Porque ahí ustedes se van a dar cuenta, señores sponsors, que tengo la capacidad para seguirlos a todos de cerca. Y ustedes prácticamente todos vienen a Cuba, tienen intereses en Cuba, tienen familia en Cuba. Coño, ¿cómo ustedes pueden ser tan hipócritas, eh? De apoyar el daño para su familia. Vaya, de apoyar esto mismo. Déjame seguir nada más con el detalle que acabo de mencionar, el de los respiradores artificiales. De apoyar que Cuba no tenga respiradores artificiales que pueden ser para su familia. ¿Cómo ustedes pueden ser capaces de apoyar a una persona que promociona eso y mucho más contra Cuba? Todos los días. Bueno, entonces yo con mi gente, callejeramente, voy a tener que empezar a hacer algunas otras cositas cuando ustedes vengan a Cuba. Porque todos vienen a Cuba. Miren, hace poco, ustedes saben quién estuvo ahora hace poquito en Cuba. Ahora, antes de todo este problema, el de My Cosmetics Sugerit. Perdónenme mi pésimo inglés. Sí, ese que anuncia Susanita, la mamá de Susanito. Oye, que por cierto, a ella no le han hecho nada en esa clínica, porque qué mal se ve. Pero bueno, estuvo aquí hace poco en Cuba. Y entonces ese tipo promociona a la garrapa de botero, a la vina, a todo lo que desea contra Cuba, él lo promociona. Por poner un ejemplo, bueno, My Cosmetics Sugerit. Un mensaje para ustedes. Revísese. Pero un mensaje, porque hay dos o tres sponsors baratos de esos que se han estado incorporando últimamente. Yo le pido a mi gente que le hagan llegar estos mensajes. Miren a ver qué ustedes prefieren. Si que esta persona decadente, que es la garrapa de botrero, esta persona mentirosa, manipuladora, los promociona en su programa o ir perdiendo las posibilidades que ustedes tienen en Cuba, porque ya es demasiado de mentiras, es demasiado de manipulación, es demasiado de ataques contra Cuba. Y por cierto, les hago un comentario. Ponme ahí, Albert Estudio, lo que dijo la garrapa de botrero de que la de que ella le respondieron en el noticiero. El noticiero nacional de la televisión cubana respondió a este programa el fin de semana. Garrapata, no seas presuntuosa. ¿Quién te va a responder a ti en el noticiero de la televisión cubana? Ya te dije que el único aquí que sale en el granma soy yo. No te mates más que no lo vas a lograr. ¿Y tú sabes por qué? Porque defiendo a los cubanos. Pero soy tan bueno que defiendo a los cubanos de aquí y a los de allá. A eso que tú le quieres hacer daño. ¿Y tú sabes por qué? Desde que empecé en esto me metí en el tema de la familia. Porque vi que tú le estás haciendo, tú y las demás jeringuillas desechables, tanto daño a la familia de aquí como a la de allá. Claro, la de aquí sufre más porque es bloqueo brutal. Por eso es que vamos a continuar denunciándolo todo aquí porque lo de ustedes es hacer daño. Pero no seas presuntuosa. Los mensajes que se mandan en el noticiero no son para ti. Son para tus jefes. Ya te he explicado mil veces, Garrapata, a ti, a Vistecito y a todas las demás jeringuillas desechables que ustedes son esos. Jeringuillas desechables. Hoy están ustedes, mañana estarán otras, antes hubieron otras, siempre todas pagadas por el gobierno federal. Por lo tanto, no te me desgastes por gusto porque eso nadie te lo va a creer. A ti aquí no te responde nadie en Cuba. Ah, mira yo, yo, un humilde cubano que sí te tiro por ir para allá y tampoco te respondo. Lo que hago es desenmascararte todos los días. Sí, te respondo con la verdad, desenmascarando tus mentiras y tus manipulaciones. Así que ni en mi caso sea bien eso que tú acabas de decir. Cuanto menos los medios oficiales de Cuba van a gastar páginas, van a gastar tintas que tanta falta hace para alertar a nuestro pueblo, para ayudarlo en medio de esta pandemia, escribiendo de ti. A ti aquí nadie te menciona. Es con tus jefes, es con los que preparan las líneas de mensaje y te las dan a ti. No es contigo. Tú no eres más que un mentiroso manipulador que se dedica a poner un 85% de cosas falsas ahí y te lo he estado demostrando aquí y te lo voy a seguir demostrando en el tiempo. Por lo tanto, hace falta que ese egocentrismo que te caracteriza lo dejes a un lado. Y por cierto, Garrapata, esa defensa que le hiciste al vistecito Ávila, póngala ahí al ver estudio. Y diciéndole Eliezer, politiquero, y diciéndole Eliezer que vive del trabajo, que vive en Miami y que gana el dinero de los políticos aquí, toda esa babosa, toda esa mentira, toda esa porquería, porque Eliezer no es, el grupo Somos Más, no es de los que recibe apoyo federal todavía. No tiene ningún fondo ni un peso de nadie. Oye, Garrapata, eso es falso. Vistecito sí lo han pagado siempre desde aquí. Te dije que ahora no estoy para eso porque estoy ahora enfocado en Juana Juana y en ti, pero pronto al vistecito le voy a poner las pruebas de quién lo paga a él. ¿Está bueno ya? Déjense mentira, vistecito desde Cuba es pagado. Sí, no le digan mentira a la gente por el gobierno federal. Ven acá, ¿cómo vistecito tiene todo lo que tiene? ¿De dónde ha sacado ese dinero? Si todo el mundo sabe que el trabajo que tiene no lo provee de ese salario para tener toda esa posibilidad de que aquí le han denunciado. Pero yo no me voy a montar en eso, yo no me voy a desgastar en eso. Yo me voy a desgastar en dar quiénes son los que le han pagado siempre a vistecito. Y tú lo sabes bien, hay organizaciones ahí supuestamente sin fines de lucro que son las que le pagan a vistecito. Vistecito, lo sé todo, Garrapata, lo sé todo, no se desgasten por gusto. Vistecito recibe, miren, les doy mi palabra. Vistecito Ávila sí recibe dinero del gobierno federal. Ah, claro, tramitado a través de qué? Tramitado a través de ONG, tú sabes. Dinero le da la vuelta al mundo, es un decir. Y no en 80 días, es mucho menos. Le dan la vuelta al mundo y llega a las manos de vistecito supuestamente limpio. ¿Limpio de qué? ¿Limpio de qué? Por cierto, hablando de vistecito, ustedes ven, mi gente, ustedes saben por qué yo le puse vistecito. Pero hoy una vez más les voy a ratificar si se llama vistecito Ávila o no. Ponme a ver estudio lo que Vistecito Villapol hizo unos días en un programa de cocina. Pónselo ahí. Dos dedos y medio de alto. A mí me gusta que la carne, cuando descubrí que la carne podía tener altura, que fue cuando salí de Cuba, yo descubrí que un bistec podría tener tres dimensiones, pero nunca había conocido el bistec de tres dimensiones. El que tiene alto también. Me dio una gengibitis tremenda porque yo lo he contado antes. Tengo el récord en España de haber comido 29 días. Almuerzo y comida chuletón de rey. Mi gente, ¿vieron eso? Díganme, mi gente, si no está enfermo, ese tipo lo que es un defondado estómago. Si ese tipo, fíjate, va a una prisión y queda un bistec y todos los presidiarios le dicen, miren, aquí está el bistec, ¿quién se lo come? Vistecito, se tira de cabeza para el bistec y después no importa, después da lo que haya que dar. Porque mi gente, ustedes no lo ven. Miren, ustedes saben lo que es esa normalidad. Bistec en 3D. Dice que conoció en Estados Unidos el bistec en 3D. Oye, qué clase anormal, chico. Tú me vas a decir a mí que con la cantidad de vacas que han matado en las tunas esas, él no se comió cuatro bistec y le, oye, hasta en eso le miente y manipula a la gente. Oye, y vaca por vaca es vaca. Vamos a dejarnos historia aquí. Entonces, por lo tanto, carne de re, carne de re en cualquier lugar del mundo. Vamos a dejarnos historia y de cuento. Pero la verdad es que está enfermo. Por eso es y seguirá siendo para nosotros el bistecito Ávila. ¿Por qué él mismo se lo ha buscado? Ahí lo tiene con todas las anormalidades que dice cada día. Mi gente, hablando de una cosa. ¿Por qué todos estos infames en vez de atacar a Cuba no hacen lo que voy a hacer ahora? Mi gente, les pido, por favor, hacer viral esto que voy a poner ahora para que alguien ayude a esta familia. Una familia cubana, su hija, la muchachita de 16 años, que están los tres, ella, su papá y su mamá enfermos por coronavirus, pero su papá está conectado a un respirador artificial muy grave. Lleva semanas pidiendo una donación de plasma para salvar a su padre. Mi gente, les pido encarecidamente que esto que les voy a poner lo hagan viral. La noticia ella la puso en América TV. Que vaya la gente y vean cómo la pueden ayudar a esta familia, por favor. Se los pido desde Cuba. Ojalá nosotros tuviéramos la posibilidad de traer ese hombre a Cuba y aquí ponerle plasma, que ya, por cierto, tenemos un banco de plasma que se va desarrollando. Ahora a continuación les voy a poner imágenes de eso, pero ponle a ver estudio que parte el corazón lo que dice esa muchacha a ver estudio. Mi papá solamente tiene 49 años y yo necesito a mi papá a mi lado. Solamente tengo 16 años. Mi papá no padece de nada y yo sé que si ustedes pueden salvarle su vida, yo sé que alguna persona buena tiene que ver y que si le puede salvar su vida, por favor, se los pido. Lo vieron mi gente, duele o no duele. Se los digo de verdad. Estoy seguro que si se pudiera, mi revolución le daba el plasma que necesita o lo traía aquí y se lo ponía. Créanme, estoy seguro de corazón, porque eso es un cubano también. ¿Cómo es posible que ninguna garrapata sucia de esta haya hablado? En vez de estar atacando a Cuba y diciendo mentiras de los hospitales en Cuba, hablen de esto. Coño, defiendan a los cubanos, ayuden a los cubanos, ayuden a los que están ahí en la frontera contagiándose y saben que han cerrado por seis meses la inmigración a Estados Unidos y que se van a morir una pila allí. Hablen y defiendan eso y dejen a Cuba tranquila si tienen un ápice de vergüenza, partida de descarados y de mentirosos manipuladores. Hay que ayudar a esta familia, mi gente. Se los pido desde mi canal. Vamos a hacer esto viral para que alguien vaya y haga esa donación allí. Le puedan poner el plasma a ver si aún hay tiempo de salvar la vida de ese obrero de la construcción, como bien dice la muchachita que allí adquirió la enfermedad a su papá. Se los pido, mi gente, de corazón, porque ese es un cubano, un cubano que está allí trabajando y un cubano que ha sido abandonado a su suerte. Uno más que ha sido abandonado a su suerte de los tantos que ponemos aquí y que estos hipócritas son incapaces, pero incapaces de defender. Bueno, mi gente, vamos al plato fuerte. Ustedes están esperando los audios. Los audios están listos, no se me preocupen, pero yo tengo que darle antes de los audios una información que yo creo que es importante para ponerlo a ustedes en contexto de quién es Juana Juana, de quién es con su noveno, para que ustedes vean la baja catadura moral de estas personas. Mi gente, ustedes saben la historia. Yo les pido algo. Les pido que le digan en el chat a los seguidores de Juana Juana que, por favor, hoy tiene programa Juana Juana, que por favor no dejen de ver este fragmento de mi programa, que incluso, fíjense, yo no les pido siquiera que vean todo mi programa, porque a lo mejor no comuzgan con mis ideas, pero que les pido encarecidamente que vean este fragmento. ¿Por qué? Porque no me gusta que se engañe a los cubanos. Y Juana Juana lleva mucho tiempo abusando y engañando a los médicos cubanos, prometiéndoles paroles, prometiéndoles visas que jamás han llegado, prometiéndoles trabajo en Brasil que jamás ha llegado, prometiendo salvar a los que están en Colombia, que jamás los ha salvado. Y yo quiero decirle a ustedes en verdad a qué dedica Juana Juana el dinero que obtiene de todas esas mentiras y a qué dedica Juana Juana el tiempo que supuestamente ella va a esos países a emplear para ayudar a esos médicos cubanos. Bien, mi gente, les digo algo. Ustedes saben, aquí tengo imágenes incluso, que Juana Juana ha dado su viajecito a Brasil. Pero ese del año pasado, donde él hizo su programa, que aquí lo tenemos, hay una muchacha, yo no sé si ustedes la vieron, que está vestidita de amarillo, que es una doctora. Esta doctora, ustedes pueden anotar el nombre, es de las Tunas y se llama Lisandra Sales Obrador. Repito el nombre, Lisandra Sales Obrador, doctora de las Tunas, que es médico allí en Brasil, médico cubano allí en Brasil. ¿Qué pasa? Juana Juana, con la supuesta justificación de hacer un programa, de ayudar a los médicos cubanos, fue allí para tener su amoroso con esta mujer. Ellos tienen una relación amorosa oficial, que es de dominio, oigan bien lo que les voy a contar. Esta relación oficial que él tiene con esta muchacha, 20 años menor que él, 20 años menor que él, es Lisandra. Bueno, esta relación amorosa que tiene la conoce Consul Noveno. Ustedes saben que después del regreso de Brasil, Juana Juana estuvo ingresada por un problema en un testículo que lo operaron, y Consul Noveno le cogió el teléfono y se hizo pasar por Juana Juana, y le trabó la muchacha. ¿Pero qué pasa? Que en la reacción de Consul Noveno, hoy no se sabe bien si es que Consul Noveno de verdad amó un berrinche por esto, porque se dice que el problema dentro de la casa fue grande, que incluso Juana Juana iba para la calle, porque ustedes saben que la que manda allí en esta casa es Consul Noveno, no de hoy, de siempre. La que guía esa mente se llama Consul Noveno, es la que siempre ha guiado esa mente en todo, y esta que es una mente, la de Juana Juana pervertida, una mente sucia, por supuesto que se deja guiar con facilidad, y hace eso y mucho más. Entonces, mi gente, yo quiero decirle que a eso es a lo que él fue a Brasil, ni fue a salvar a los médicos cubanos, ni fue a ayudar a los médicos cubanos, y yo reto a Juana Juana a que me desmienta y me diga que esa que le estoy poniendo ahí no es su relación formal, a que Consul Noveno me desmienta y no diga que le cogió en el teléfono el tarro legal a Juan Juan, no van a poderme desmentir, porque saben que les estoy dando datos que son fidedignos, totalmente fidedignos, fidedignos. Incluso ahí, lo que les dije, que el ambiente familiar se dominó, las cosas se pusieron tensas, pero no sabemos si es un bla bla bla, puede ser un bla bla bla, pero fácil, fácil, Consul Noveno, fue estar en esta jugada, regalando a Juana Juana, porque Consul Noveno es una persona demasiado ambiciosa, es una persona que lo que le interesa es el dinero, es el vacilón. Coño, Consul Noveno, déjame hacer un alto en la denuncia, Consul Noveno, ¿no te suena séptimo y veinticuatro? Sí, Consul, sí, allí está el aljibe, ¿tú te acuerdas de tus gozaderas en el aljibe, Consul Noveno? Tus visitas allí, tus curdas, tus borracheras allí, ¿tú te acuerdas de los vacilones que tú metiste ahí, Consul Noveno? Consul, más para adelante, más para adelante, me tienen prometido, dame unas cositas que tienen, contigo allí, curda, como una uva, con tremenda gozadera, con tremendo vacilón, porque ustedes nunca han pinchado, ustedes nunca han trabajado, lo de ustedes vacilar y gozar con su noveno, lleva esa, en un tiempito, voy para lo tuyo el séptimo y veinticuatro, pero ahora no me quiero desviar, mi gente, de esto que les estoy hablando, mi gente, después de esto, ustedes saben, Juana Juana dio un viaje a España, ¿se acuerdan el evento donde fue allí que estaba Vistecito Ávila, ¿se acuerdan? Ahora ubíquense, recuerden que Juana Juana llegó tarde al evento, y que se sentó allí descolocado, ahí están las imágenes, las pueden buscar, eso está clarito, ustedes saben por qué Juana Juana llegó tarde a ese evento, y por qué llegó tan descolocada, porque Juana Juana había logrado que su novia viajara desde Brasil a España, y venía de disfrutar una tremenda noche de hotel con su relación, Juana Juana, explícale esa con su noveno, que esta sí con su noveno, posiblemente no se la sepa, explícasela hoy mismo, y explícasela clarito, con su, no me creas a mí, busca las imágenes, ve cómo llegó tarde allí, e imagínate lo demás, tengo la certeza, óyeme, bien, con su, el tipo estaba allí con la novia, quiere decir, mi gente, que no hace lo que le ha prometido a los médicos, y sin embargo tiene dinero para pagarle viaje a la novia desde Brasil a España, para pagarse de él, y para quilar un hotel allí de lujo, y meterse noches allí con la novia vacilando, oye, de qué estamos hablando mi gente, que gente tan infama y tan sucia caballero, por eso hay que denunciar y denunciar y denunciar, pero les digo más, fíjense, de allí Juana Juana, échense esta, Juana Juana sé que te estoy sorprendiendo, yo te estoy dando esto antes, para que te vayas imaginando lo que tengo en los audios, de allí Juana Juana, ¿para dónde brincó?, para Colombia, ahora en Colombia, ustedes saben que hizo Juana Juana allí mi gente, miren para lo que ella coge el dinero de salvar a los médicos, allí Juana Juana en Colombia, se metió con un grupo de gente en una orgía sexual, un montón de prostitutas colombianas, desmiénteme Juana Juana, desmiénteme, un montón de prostitutas colombianas, creo que había hasta un macho allí metido, en esa orgía, fíjense, ustedes saben que yo siempre les digo la verdad, la parte del macho no la tengo bien comprobada, todo lo demás está totalmente comprobado por mí, se metió allí con un grupo de prostitutas jovencitas todas, con orgías sexuales, los médicos esperando por su ayuda, por sus promesas, y miren en lo que él anda, a él le importan un bledo, los médicos le importan un bledo sus paroles, a los que viajan a esto, a tener relaciones sexuales, a buscarse novia, a andar con prostitutas, todo es una infamia, todo es un descaro, díganme si ustedes creen que esta conducta, que yo les acabo de escribir con todas las pruebas que tengo, corresponde a alguien que está metido en una tarea de ayudar a los médicos, de conseguirle sus paroles, por supuesto que no se corresponde para nada a mi gente, entonces mi gente, ojo, me la avisan también a los patrocinadores de Juana Juana para que vean esto, que vean esto los patrocinadores, yo sé que ahora están parados, pero que vean esto, para que no se les ocurra volver, porque miren otra cara de la infamia, miren otra cara del descaro aquí, y termino con algo, alerto a los médicos, a las doctoras, que tengan cuidado con este personaje, este personaje es un estafador, es un vividor, es un vacilador, y siempre los va a tumbar, como ha hecho a lo largo de su vida, que ha tumbado a todo el mundo, caballero, si tumbó a la gente que le dio vida, engañó y traicionó a la gente que le dio la vida, que ustedes esperan de este sujeto mi gente, les está haciendo a ustedes peor, por lo tanto cuidado, y sobre todo las doctoras cuidado, porque miren a lo que va, es un enfermo sexual, bueno él lo ha reconocido, que él tira para cualquier bando y hace lo que haya que hacer, esto que estoy diciendo no es nada nuevo en él, lo que si les estoy informando que lo está haciendo a costa de ustedes, mi gente, aunque muchos de ustedes, los médicos, no me sigan, no importa, les pido que le pregunten a Juana Juana por esto, y que le exijan que le responda porque mientras los engañaba estaba en estos vacilones y en esta jogía, mi gente, con esto yo termino hasta mañana, como ven lo que les prometí se los voy a ir dando poco a poco con tremenda fuerza, un abrazo, les deseo muchísima salud a todos mis seguidores, los quiero mucho, y mañana, mañana nos vemos con más.